¿Alguna vez te ha pasado que tienes una idea, un plan maravilloso para ti y no logras que las demás personas se entusiasmen y se unan a ese plan? Hola soy Víctor Toscano y en este video vamos a hablar de la segunda clave de liderazgo, transmite tu pasión. Hola soy Víctor Pérez y queremos que recuerdes que es muy importante que seas capaz de transmitir, de impregnar, de compartir ese sueño, esa visión que tu tienes con las personas que son parte de tu equipo. Si Víctor, si yo tengo entusiasmo por mi proyecto, por esos planes, esa idea maravillosa que está en mi mente y yo no la transmito a alguien más, a las personas, ¿crees que se haga posible que se concrete mi plan? Va a ser muy difícil y de ahí que te demos la idea de por qué es necesario que seas capaz de transmitir esta visión. Número uno, te va a llegar lealtad y compromiso de las personas que trabajan contigo. Si, si tienes un equipo de trabajo, si estas en un grupo de personas donde todos colaboran juntos para lograr esa meta y tu logras transmitirles esa pasión que tu sientes por lograrla, por lograr la visión de la que estuvimos hablando la semana pasada, entonces vas a obtener su compromiso, su trabajo constante y su perseverancia. Simplemente, si no logras contagiar esta pasión, esta visión, no vas a tener recursos monetarios, no vas a tener el tiempo, no vas a tener las personas necesarias. Esto de compartir y contagiar tu visión te va a ayudar a que obtengas fondos monetarios, recursos necesarios que vas a necesitar si quieres lograr resultados. Para que tu proyecto se concrete definitivamente, nadie lo podemos hacer solo. Vas a necesitar personas, recursos, permisos de las autoridades, entonces por eso es importante que aprendas a transmitir esa pasión como un auténtico líder que eres. Finalmente, los resultados vendrán a corto y a largo plazo, siempre y cuando esta visión sea transmitida a través de los canales correctos a las personas indicadas. Victor, si hablábamos antes de grabar este video, que un ejemplo de una niña que cuando va a cumplir su cumpleaños, ¿cómo transmite su emoción por esa fiesta, Victor? Imagínate si le hicieras una pregunta a una niña de 7 u 8 años que está a punto de tener su fiesta de cumpleaños para este fin de semana. Cuando tú le preguntes cómo se va a ver su vestido, qué clase de zapatos va a llevar puestos, qué clase de eventos quiere la música, los juegos, los concursos, tú verás esa chispa viva en sus ojos mientras te está describiendo cada paso de qué es lo que sucederá durante esa fiesta. Esas son las características que tú debes de tener al momento de transmitir tu mensaje. Sí, y esa chispa de la que nos habla Victor, tú la tienes que generar, sentir en ti cuando tú veas con detalle esa visión realizada. Tienes que alimentar tu entusiasmo para que después se transmita de manera natural a los demás. Todo se crea dos veces, una en tu mente y otra fuera de tu mente. Muy bien, vamos a pasar entonces a los pasos. ¿Qué tienes que hacer para transmitir tu pasión? El primer paso va a ser encontrar el núcleo de ese proyecto. ¿Qué sería encontrar el núcleo de mi proyecto? Es visualizar claramente cuál es el resultado final que tú quieres y desgajar todo lo que va de sobra para que tu mensaje sea muy concreto y preciso. Sí, todo mi proyecto a veces se contamina con demasiados detalles. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la base de lo que quiero lograr? Muchas veces te sorprenderá que algunas grandes ideas no han sido transmitidas paso por paso, sino con una visión final de resultados. Sí, el detalle, el cómo lo vamos a realizar, eso viene después. Primero es la base. ¿Qué es el objetivo concreto? Y el segundo paso para que transmitas esta pasión es adaptar ese mensaje a tu audiencia, a tu público objetivo o a tu avatar que tú tienes enfrente. Si tú empiezas dándoles un mensaje que no lleva la finalidad correcta o que está fuera de sus contextos o de sus recursos, pues será muy difícil que puedan aportar a tu visión. Sí, para eso me gustaría darte un ejemplo, Víctor. Si yo tengo un proyecto que va a ayudar a muchas personas, a niños desamparados y yo quiero transmitir mi pasión a un grupo de personas o a una persona para que me apoye, yo tengo que adaptar ese mensaje, ese núcleo de mi proyecto, a esa persona en particular, a su forma de ser, a lo que le mueve. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si yo tuviera frente a mí a una persona caritativa que le gusta mucho ayudar a los demás, yo le digo, mira, si me apoyas y trabajas conmigo de manera colaborativa en este proyecto, vamos a lograr ayudar a cientos de niños desamparados en esta ciudad. Tendrás que tomar en cuenta si la persona es un empleado o un empresario o un rico millonario. Claro que sí. En este caso estoy hablándole a una persona que le gusta mucho ayudar, que es su valor, su propósito. Ahora este mismo mensaje, si yo lo transmito a un empresario, yo lo tengo que enfocar hacia él y decirle, mira, si tú me apoyas con los recursos para este proyecto, vas a recibir muchos beneficios fiscales. Descuentos. Descuentos. Eso está bien maravilloso. Sí, definitivamente. Perfecto. Te vas a ahorrar en los impuestos que pagas y esos los puedes aprovechar para que tu empresa crezca. Y ahí estás, adaptando el mensaje a la persona indicada. Exactamente. Maravilloso. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso es transmitir tu mensaje, pero con mucho entusiasmo. Entusiasmo auténtico que nazca de tu corazón. Por eso hablamos de que la visión tiene que ser auténtica. Correcto. Porque a la hora de transmitirlo, el entusiasmo se tiene que sentir, ver reflejado en tus ojos y en cada una de tus palabras. Yo aportaría que también tienes que visualizar cuál va a ser el canal a través del cual le vas a hablar a la persona. No es posible conectarnos de igual manera en los ejemplos que diste, por ejemplo, con alguien que es caritativo y es una persona que trabaja por su cuenta de manera independiente a un empresario que está bajo un horario y que tiene que dirigir una empresa o que es dueño de una empresa y que tú tienes que hacer una cita o que tienes que buscar la manera de hacer primero una llamada para explorar o checar cómo se siente él con respecto a trabajar en tu proyecto, etc. El canal, la forma escrita, un blog, un audio, un video en YouTube. Tú decides cuál va a ser el canal, pero va a tener que ir también ajustado un poco hacia la persona que es tu blanco a seguir. Claro que sí. Tenemos que encontrar el medio indicado para hacerle llegar ese mensaje con pasión a esa persona que te va a apoyar con tu proyecto. Maravilloso. Muy bien. Estos tres pasos que acabamos de compartir contigo, yo quiero retarte a que los lleves a la práctica. No los dejes solamente en teoría o te quedes con esta información en tu cabeza o si tomaste nota, no dejes que se queden ahí. Quiero que las lleves a la práctica y las apliques en esa idea, por lo menos en un plan. Nunca falta que con los amigos a mí se me ocurre, oye, tenemos que ir al cine. ¿Por qué no hacemos esto para este fin de semana? Si te gusta la película que tú quieres ver, no la que ellos decidan, entonces tendrás que pensar en detalles, tendrás que ver el trailer de la película, tendrás que visualizar cuáles van a ser los beneficios y mostrárselos de una manera palpable. ¿Te fijas, Víctor, cómo todo esto que enseñamos se puede aplicar en la vida diaria? Definitivamente. En cualquier situación de comunicación que tú tengas, transmite este entusiasmo, utiliza estos pasos que acabamos de compartir contigo y nos vemos en el siguiente video donde te vamos a hablar de la tercer clave de liderazgo, que es ser auténtico. Ser quien tú eres. Sí, no tengo yo que fingir ser alguien importante para convencer a un empresario de que me apoye en mi proyecto. Tengo que ser yo mismo, tener un proyecto auténtico y hablar tal como soy. Jamás engañar a las personas. Ser tú mismo, transmite tu verdadera pasión y vas a lograr concretar todos estos proyectos maravillosos que hasta ahorita solamente tienes en tu mente, pero que muy pronto serán una gran realidad. Te esperamos en el siguiente video. Mi nombre es Víctor Toscano, Víctor Pérez y nos vemos en el siguiente video.